¡Gracias por ver el video! Fue una mención de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación con la Fundación Femina, que es para el premio, lo dan el Día de la Mujer cada año a las mujeres más sobresalientes. Eso fue en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional y el premio es Manuela Santos. Antonia Santos, perdón, me acuérdese de La Pola y es por esas épocas de la independencia. Entonces es la Orden al Mérito Social Colombiano Antonia Santos. Este año me llamaron y me llamó el presidente de la Sociedad de Prensa y pues para mí fue muy grato, porque pues uno no piensa estar en la cabeza de nadie menos para premiarlo, para regañarlo, para decirle que están las cosas mal, pero para que las cosas se están viendo. Pero eso fue un gran honor. El presidente honorario de esa sociedad es el doctor Alfonso López Caballero, la presidenta honoraria de Medios y Comunicación, la doctora Leonor Serrano, aparentemente pareciera político, ¿no? Y la señora Nélida Rodríguez Buitrago, que es la presidenta de la Fundación Fémina. ¿Están reconociendo ese gran trabajo como mujer en funza, como comunal? Bueno, sí señor, sí pues, pues últimamente se han acordado que yo existo para lo bueno, no solamente para lo malo, como le decía anteriormente. Pero sí, estuvo muy bonito el acto, estuvo el embajador de Alemania, porque Alemania ayuda a esa fundación, la misma la de Uruguay, estuvo el ex embajador y el embajador actual. Y varias personalidades. Todas las mujeres que fueron condecoradas conmigo eran profesionales, biólogas, personas de gran renombre. Yo no era la profesional ahí, era la más humilde. ¿Ese es como un reconocimiento a la mujer, al trabajo comunal? Mire como dice, dice que en ceremonia solemne, esa fue la invitación, La Fundación Especial para la Mujer y la Niñez Femenina, en ceremonia solemne y conmemorativa, el Día Internacional de la Mujer, efectuado en el Salón de la Constitución del Capital Nacional, en el seno del Congreso de la República, en Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, 8 de marzo del 2011, mediante Acta 006 del 3 de marzo del 2011, el Consejo Directivo, según estatutos con CDA. Me cambiaron el primer nombre, no importa. Mercedes Ángel de Rey, al orden al mérito social colombiano, Antonia Santos. Entonces, por el aporte de engrandecimiento de la sociedad colombiana y al trabajo social que se desarrolla. Bueno, Mercedes, después de haber sido usted el gran premio, hablemos ahora sí de estos bonos de contribución a la revelación de la Junta Asunza. Este no es un apartamento, es una casa muy hermosa. Pues esta no es casa, tío. Es apartamento, era lo contrario, ¿verdad? Sí, porque hemos rifado ya tres casas, vamos ya para el primer apartamento, porque las casas se pusieron muy costosas. Entonces, los apartamentos están chuscos ahí en Villariana 2, están hermosos. Todos los que quieran pasar a mirar el apartamento modelo van a quedar encantados. Se está rifando en el igual precio, iguales de condiciones que las veces anteriores. Cuatro oportunidades para ganar. Mensualmente un millón de pesos estando al día en las cuotas. El 23 de julio es la rifa del apartamento, lotería de Boyacá. Los penúltimos, esta vez no son los últimos, sino los penúltimos sábados de cada mes. ¿Por qué se adelantó tanto la fecha de la rifa? Se adelantó tanto, es la primera vez que lo hacemos tan temprano, mirando las campañas políticas. Nosotros, la directiva lo pensamos, llegar a la época en que ya son los lanzamientos y toda la cosa ya más pública de la política. Entonces dijimos, vamos a hacer la rifa con tiempo, que alcance a hacer antes del 30 de julio, que es cuando empiezan las cosas bien abiertas. Entonces, por eso la rifa es el 23 de julio. Ya a partir del 30 ya empieza toda la política y la gente a fallar y todo, porque son los lanzamientos del uno y del otro. Entonces, el tiempito libre se dedica a la política. ¿Cómo van las ventas, doña Garacés? Bien, muy bien, don Tito. Están colocadas menos unas 20, yo pienso que están menos colocadas. Estamos después del segundo sorteo del 16 de, anterior mes que de marzo. Ya pasamos por los vendedores a ver quiénes estaban colgados en bonos. Recogimos algunos, ya los hemos colocado. Están nuevamente pidiendo. Vamos a mirar después de este sábado 16 de abril este sorteo, que pensaron que los vendían y no los hayan vendido y los recogemos. Porque la idea es que queden vendidos todos, no colocados todos, sino vendidos todos. Como nos sucedió el año pasado. El año pasado tan solo que devolvieron como unos cinco, nada más. Pero la rifa fue un éxito y esperamos que este año sea lo mismo. Entonces, los invitamos a toda la comunidad, a todos los guapucheros, funzanos y mosquera, para que vayan a los presidentes de las fundas de acción comunal de funzan y a diferentes vendedores a mirar si hay bonos y hagan la adquisición. Son los mismos 60 mil pesos. En este momentico les tocaría cuotas de 2 de 30 mil. Si los compran ya para mayo, entonces ya serían 3 de 20. No, perdóneme, 2 de 30. 2 de 30. Sí, entonces a medida que va terminando el tiempo la cuota se va subiendo. Entonces la idea es que colaboremos y ya casi vamos a empezar la obra también. Buenas tardes, ¿los Juegos Comunales? ¿Ya vienen los Juegos Comunales en función? Pues, mi figura es de que la idea era empezar los Juegos Comunales ahoritica en abril. Y se hicieron las inscripciones, mire, casi desde febrero a inicios de marzo quedó todo listo. Todo está organizado por Cundeportes y por Asobuntas. Pero nos tiene que tragar las camisetas. Ya parece que Colanta nos colabora, entonces estamos en eso. Si Colanta ya dijo sí, 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 en 8 días están, entonces estaríamos empezando ya finalizando abril. Y pensábamos hacer los Juegos, cada modalidad por aparte. O sea, para que cada Junta fuera a mirar a cada deporte de sus jugadores, de los de su área. Pero ya el tiempo se ha cortado y a lo mejor nos va a tocar con todas las modalidades al tiempo. Pero ahí vamos y también se van a hacer las terminaciones antes que inicie las campañas abiertas políticas. ¿Cómo se hace ese trabajo acumular, señora Mendes? Entonces, ¿cómo se hace el trabajo de bono y contribución? ¿Cómo se trabaja apartamento? ¿Cómo se trabajan los Juegos Comunales? ¿Cómo se trabaja todo lo comunal que a veces no se agradece tanto? No, pues es que uno se acostumbra a hacer siete oficios, cuatro mandados. Tratando que todos esos siete oficios y los cuatro mandados estén bien hechos. Sí, hay ratos que hay alguien que se deja decir, ayúdeme. Y pues ahí, en la directiva de las ojuntas, pues ahí la colaboración. No seremos todos, pero ahí estamos pendientes de cada cosa. Y si a uno se le va olvidando al otro, se va recordando, pero finalmente se va haciendo todo el trabajo. Y además estar pendiente de las juntas, los errores que se puedan cometer. Señora Mercedes Ángel de Rey, pues le agradecemos haber estado en la voz de los guapucheros. No señor, muchas gracias Tito, muchas gracias Martincito. Y de verdad, anímense y háganse al bono con los presidentes de las juntas o con los vendedores que hay. Todavía hay poquitos, pero todavía los hay. Ya la oportunidad, mire que se les está brindando la oportunidad de ganarse mínimo un milloncito de pesos. Y máximo el apartamento el 23 de julio y un millón de primer seco.